Miles de mujeres en Estados Unidos marcharon por tercer año consecutivo en defensa de sus derechos y en contra del gobierno de Donald Trump. Pero en esta ocasión, muchas manifestantes se unieron a la organización Paralela March On tras las fisuras sufridas por el movimiento ante acusaciones de antisemitismo contra varios de sus responsables. Ambos movimientos marcharon por separado el sábado en ciudades de todo el país. Personalmente no creo que deba haber dos protestas. Creo que debe haber una. Debemos estar unidos. Creo que esta es más sobre el clima político y algunas injusticias que ocurren en las que estadounidenses como yo no creemos. La musa de la ley izquierda del Partido Demócrata, Alejandría Ocasio-Cortés, electa a la Cámara de Representantes por Nueva York, habló en las dos manifestaciones en un intento por dar una señal de unidad. Cuando la gente quiere dejar de hablar sobre temas que las mujeres trans o mujeres inmigrantes enfrentan, tenemos que preguntarles, ¿por qué te pone a ti tan incómodo? Este año los manifestantes también denunciaron la separación de las familias migrantes arrestadas en la frontera con México y el muro que pide Trump, que la oposición demócrata se niega a financiar y que ha provocado el cierre parcial del gobierno desde el 22 de diciembre. En 2018, las marchas reunieron a más de 500.000 personas, incentivadas por los movimientos Me Too y Time Soap contra el acoso y la violencia sexual.